El tema de este año para el Día Mundial del Medio Ambiente, 7.000 millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación. El objetivo, aumentar la conciencia medioambiental sobre el aumento del consumo de los recursos naturales y su repercusión. Se estima que para el 2050, si continúan las actuales pautas de consumo y producción, se necesitarán tres planetas para mantener nuestro modo de vida. Por ello, es tan necesario que todo el mundo ponga su granito de arena para cuidar y preservar nuestra naturaleza. Las duchas en vez de baños, utilizar siempre la luz natural siempre que se pueda. Utilizo bombillas LED en casa, que son con mucho menos consumo. Utilizo bolsas reutilizables cuando voy al supermercado, no utilizo el coche para desplazamientos cortos, etc. Por ejemplo, para ir al trabajo yo suelo ir andando, por no tener que coger el coche, ahorro en casa, contamino menos y demás. Y sobre todo a la hora de hacer la compra suelo llevar mi bolsa de tela. En mi casa recogimos todos los cartones y la botella, lo ponemos cada una en su lugar. La calefacción ahora solemos poner muy alta y aire acondicionado tampoco, 25-26 no ponemos más frío porque tampoco hace falta más. La separación de las basuras, tengo tres tipos de bolsas en casa y siempre reciclamos. Pequeñas acciones como reutilizar materiales y objetos, ir andando o en bicicleta al trabajo o reciclar plásticos, vidrio o papel están a nuestro alcance para ayudar a la conservación y protección del medio ambiente.